La historia en la conciencia americana Preocupaciones por la originalidad La originalidad es aquí una de las mayores preocupaciones de la cultura en América Preguntas sobre la posibilidad de una literatura una filosofía o una cultura americana son el más claro índice de esta preocupación sobre la originalidad americana ¿Originalidad frente a qué? Originalidad frente a Europa frente a la cultura occidental Sin embargo, la palabra frente resulta demasiado fuerte para lo que en realidad se quiere expresar en esta originalidad Aunque se usa la palabra frente más bien debería decirse ante Más que enfrentarse o ponerse a Europa o la cultura occidental lo que se quiere, lo que se busca es el reconocimiento de esta el reconocimiento por parte de la cultura occidental de que existen otros pueblos los pueblos del continente americano que también hacen cultura que poseen una cultura pero no una cultura cualquiera no una cultura sin más sino cultura occidental es decir, cultura europea La preocupación por la originalidad de la cultura en América es así una preocupación que tiene su origen en un afán de reconocimiento el que puede otorgarle la cultura occidental al quehacer americano La originalidad no es entendida como la creación de algo único especial ajeno irrepetible no se busca lo distintivo para enfrentarlo a algo sino para colaborar con algo se busca la diversidad pero en función con un todo del que es parte ese todo lo es la cultura occidental de la cual sabe parte el hombre de América el americano al preguntarse sobre la posibilidad de una literatura filosofía o cultura americanas originales solo hace en función con lo que la palabra original expresa en su sentido más lato el lugar de origen una cultura original por su origen por el hombre o pueblo que la expresa pero no por la forma de expresión que esta debe ser la propia de la cultura la que sabe parte la cultura occidental por ello la pregunta sobre la posibilidad de una cultura americana será más clara en lo que la misma quiere expresar si se expone en otros términos la pregunta más bien sería en torno a las posibilidades o capacidades del hombre americano para participar activamente en la creación o recreación de la cultura occidental el hombre americano se pregunta sobre la posibilidad de participar en la cultura occidental en otros términos que no sean puramente imitativos no quiere seguir viviendo como diría Hegel a la sombra de la cultura occidental sino participar en ella es esta su participación la que debe ser original esto es la participación propia del hombre originado en América la del hombre que a partir de unas determinadas circunstancias que le han tocado en suerte interviene en la elaboración de la cultura que considera como propia aportando a la misma las experiencias que han originado su situación concreta es la preocupación del hombre que quiere ser algo más que el reflejo o eco de una cultura la del hombre que quiere ser parte activa de la misma esta preocupación se hace patente en el nacimiento mismo de la lucha por la emancipación política de América respecto a sus metrópoles en Europa la separación la ruptura no viene a ser sino el resultado de la incapacidad de las metrópoles para reconocer a sus colonias capacidad para participar en una tarea que debe ser común al imperio los emancipadores americanos solo ante la incomprensión europea se ven obligados a romper con las madres patrias la rebeldía no es contra la cultura de que saben hijos sino contra el tutelaje que en nombre de la misma se quiere imponerles rotas las ligas políticas la gran preocupación americana gira en torno a la capacidad de los americanos para incorporarse a la cultura occidental dentro de otra situación que no sea la de subordinados independizados políticamente aspiran a participar como pueblos concretos en elaboración de la cultura occidental ahora bien ¿cómo es que se puede participar en esa cultura en otra forma que no sea la de subordinado reflejo o eco de la misma? siendo originales se contestan la originalidad y aquí el rango característico de la cultura europea señala nuestros emancipadores culturales en América la originalidad es el único rango que debe ser imitado por América América debe imitar a Europa en esa subcapacidad para ser original esto es en su capacidad para enfrentarse a su propia realidad para tomar conciencia de sus problemas y buscar las soluciones adecuadas es esta capacidad del hombre europeo la que ha originado la cultura europea es lo que ha faltado el americano que se ha empeñado en repetir copiarse vilmente los frutos de la cultura europea en lugar de copiar el espíritu que los ha originado y la imitación de esta originalidad no puede ser vista en modo alguno como ruptura con la cultura en la cual se aspira a participar no lo que se trata es de adaptar este mismo espíritu que ha hecho posible la ciencia en Europa y la de América una ciencia que al igual del espíritu de originalidad europeo habrá de ser común a la América y a Europa esto es al mundo occidental de que ambos son parte es más lo que Europa espera de América no es la imitación servil que no aporta nada sino la colaboración que solo se puede ofrecer si el americano aplica a su realidad el mismo espíritu que en Europa ha puesto al europeo y que ha dado origen a la llamada cultura occidental solo en esta forma coincide el americano América podrá participar en la elaboración de la cultura occidental como un igual entre iguales solo imitando su espíritu de originalidad e independencia y no los puros frutos de ese espíritu es como América podrá ser algo más que una sombra un eco o un reflejo de Europa una colonia del viejo mundo hasta ahora los americanos no habían hecho otra cosa que copiar servilmente los frutos del espíritu de originalidad e independencia europeos en lugar de adoptar ese espíritu para crear sus propios frutos frutos que serían a su vez una aportación a la cultura que es o debe ser común a europeos y americanos ahora bien el reconocimiento de la capacidad del hombre americano para colaborar en la elaboración de la cultura de que es parte sólo habrá de venirles y demuestra a Europa que posee su espíritu ese espíritu de originalidad e independencia sólo entonces y no antes Europa aceptará o solicitará la colaboración de América sin la adopción de ese espíritu América no podrá ser sino una colonia la fuente proveedora de materias primas que la ciencia europea aplicando su espíritu transforma en instrumentos para la felicidad de sus hombres lo que aquí se dice sobre la cultura en general será también válido para aspectos de la cultura en particular como los políticos ideas como las de independencia y soberanía nacionales tendrán su origen en las ideas que en ese sentido han esgrimido a los pueblos occidentales en sus relaciones con otros pueblos los grandes próceres de la emancipación política mental y cultural de la América enalvolarán frente al mundo occidental el espíritu de independencia que éste ha hecho patente frente al mundo es este espíritu el que importa asimilar y no sus frutos estos los frutos se harán por añadidura si asimila su espíritu en la América de origen sajón la asimilación de este espíritu y por ende la inmediata incorporación al mundo occidental será fácil casi natural no así en la América de origen ibero que tropezará con obstáculos internos provenientes de su propia formación cultural y con los obstáculos que le pondrá el mismo mundo occidental que le sirve de modelo así la tarea principal necesaria para la incorporación de los pueblos americanos al mundo occidental estriba en la asimilación del espíritu de este mundo que se hace patente en las ideas de originalidad independencia y soberanía individual o nacional lo otro los frutos de este espíritu en el campo cultural social o político se hará por sí solo como expresión de ese espíritu sin embargo no todos los americanos lo entienden así sino muchos los que se empeñan en imitar copiar los frutos de ese espíritu occidental imitación estralógica que acabará fracasando ante una realidad para la cual esos frutos no han sido creados imitación que se hará patente en la adopción de sistemas políticos constituciones legislaciones orden social estilos artísticos sistemas filosóficos etcétera etcétera la resistencia de la realidad americana a someterse a formas que no tienen su origen en ese espíritu de originalidad e independencia será vista bajo signos negativos con los signos de inferioridad con que el mundo occidental ha caracterizado a los pueblos primitivos razas inferiores o naturalezas inmaduras primitivismo inferioridad inmadurez serán los calificativos que serán a sí mismos a su cultura y a su tierra estos americanos empeñados en ser una réplica de Europa del mundo occidental empeñados en imitar los frutos de ese mundo y no en asimilar su espíritu es en estos americanos en los que se hará patente la idea de estar fuera de la cultura fuera de la historia fuera del humano para estos hombres lo importante son los frutos y no el espíritu que los ha creado por ello fuera de los frutos creados por el europeo occidental no hay cultura ni historia ni humanidad partiendo de este punto de vista América no puede ser otra cosa que expresión de la barbarie los confines de la cultura y sus hombres si son nativos serán bárbaros salvajes primitivos y son originarios de Europa desterrados expulsados de la cultura la historia y la humanidad así la historia